Eso que mejor que nuestro compañero, amigo, colega y por supuesto, director de la revista TV y novelas, nuestro querido Gil Barrera. Hola, hola, mi Gil. Cuéntanos todo lo que tienes porque tu pecho no es bodega. Cuéntanos. Mi querida Ingrid, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a toda la audiencia de Banda Max. Oye, pues hoy les voy a contar de Juan Pazurita, este impactante influencer que tiene más de 25 millones, millones de seguidores en todo el mundo, que bueno, pues con el paso a los años se ha ganado la confianza de muchísima gente y hoy por hoy pues está dando un paso muy importante. Derivado del 19 de septiembre de este terremoto fatídico de hace tres años, Juan Pazurita se unió a una causa junto a una fundación muy importante a nivel mundial para pues levantar casas a favor de los danificados. Este acto la verdad es que ha generado una controversia muy particular, sobre todo porque al no verlo tangible, bueno, pues había mucha gente que se prestaron, que iniciaron una serie de especulaciones que al final afortunadamente no fueron ciertas. Afortunadamente, valga la expresión, Juan Pazurita ha dado a conocer este fin de semana que ha concluido la meta de pues darles cada vez más y más casas a los danificados del terremoto del 19 de septiembre de México y bueno, que la verdad es que la forma en la que está cambiando vidas es impactante. Juan Pazurita se está uniendo a una causa sumamente noble, auspiciado por una fundación importante, recabó fondos, generó confianza entre toda la gente que lo seguía, que le creía, que pues tiene cierto fanatismo alrededor de él y los resultados son extraordinarios, tan extraordinarios que hoy por hoy Juan Pazurita está dándose el lujo de cambiar vidas, de transformarlas. Se está haciendo ya desde hace algunas semanas la entrega de estas casas y la verdad es que, mira, hemos hablado de muchos chismes, Ingrid, hemos hablado de noticias buenas, noticias tristes, fallecimientos, pero esta es, yo creo, una de las buenas noticias del año que vale la pena destacar. La tenemos justamente con una entrevista muy completa entre novelas y pues vemos esta buena voluntad de Juan Pazurita alrededor de esta tragedia. Vaya, una extraordinaria oportunidad pues para reencontrarse con la gente y demostrar que todos los movimientos pueden ser positivos y que podemos beneficiar a muchísima gente más. Bien por Juan Pazurita, Ingrid, ¿cómo ves? Regresamos contigo. ¡Gracias!